El gobernador regional de Arequipa, arquitecto Elmer Cáceres Llica, junto a su esposa Jennifer Neira, visitaron el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, IREN SUR, para verificar el funcionamiento del tomógrafo de última generación, adquirido por el gobierno regional de Arequipa, con una inversión de 2.800.000. El logro de haber adquirido un tomógrafo que es multicorte, que tiene gran capacidad y gran tecnología de poder diagnosticar el cáncer, de poder hacer seguimiento, va a hacer que esta atención sea de mayor calidad, porque el paciente ya no tiene que esperar semanas para ser atendido, el paciente ya no tiene que pagar altos costos porque esto es cubierto por el SIS, por lo tanto, gracias a esta inversión que ha hecho el gobierno regional, es que los pacientes van a poderse atender cada vez mejor en la institución. No solamente tenemos en funcionamiento en el IREN SUR este tomógrafo, sino también contamos, al igual que en el Hospital Goyoneche, con un mamógrafo que puede hacer diagnósticos muy precisos y lograr salvar vidas, que es la función que nosotros tenemos en el sector salud. La autoridad regional, tras comprobar el correcto funcionamiento del tomógrafo, recordó que el 2020 fue catalogado por su gestión como el año de la salud, por lo que priorizará la implementación de los hospitales Honorio Delgado Espinosa, Goyeneche, IREN SUR y hospitales de provincias. En ese sentido, Cáceres Lica anunció la adquisición de un acelerador lineal, equipo de braquiterapia, arco en C, resonador magnético, ecógrafo de alta gama, cámara hiperbárica, entre otros instrumentos. Hemos comprado el tomógrafo, pero no es suficiente. Nos falta el acelerador lineal, braquiterapia, el arco en C, la resonancia magnética, el ecógrafo de alta gama, falta la cámara hiperbárica, entre otros instrumentos que son necesarios para aliviar, para sanar a nuestra gente. Entonces eso, doctora, ya tenemos que comprar, y eso se tiene que dar sí o sí. Entonces ese es el compromiso que hacemos al día de hoy, de comprar los estudios. Se invertirá más de 15 millones de soles para este proyecto de implementación. Asimismo, el gobernador regional felicitó a los médicos del IREN SUR y de todos los hospitales por lograr el primer puesto en materia de salud a nivel de competitividad en el estudio de INCORE 2019, elaborado por el Instituto Peruano de Economía Y dice bien claro, en los índices de calificación, de competitividad, uno de los factores ha sido la calidad profesional del médico, de la enfermera, la obstetriz, todos los psicólogos, todos los técnicos, arequipeños, o la gente del sur. Los felicito. Y entonces vamos a complementar esta parte humana, y yo les repito, así como han logrado ustedes, porque es un logro de ustedes, médico, personal, administrativo, personal médico, hagamos, repitamos, y subamos, más todavía, más todavía. Este es el día de la salud. Gobierno Regional de Equipa, construyendo la mejor región del Perú.